¡Juan! ¡Mirá lo que es esto! Mirá si me lo iba a perder ¡No, Pecker! ¡Cuánta gente rara! ¿No? Mi papá siempre me mandan a dormir temprano Dicen que es el universo que me toca porque soy chiquita Pero yo... ¡Yo soy la rebeldía infinita! A mí me gusta el rock Y la onda no es acostarse temprano Si no engancharse en lo que haga tu hermana ¡Ella vino acá hoy! ¡Sí! ¡Ella vino! Porque dijo que había un chiche nuevo ¡Es esa! ¡Es esa! ¡Es esa que está ahí! ¡Es la chica que dice que no! Ella en el verano se fue a vacaciones con las amigas a Tafí Y no vino con nosotros a las torinas Porque dice que ella es grande y que ha necesitado cambiar de aire ¡Y yo le dije que tenía el viento de la playa para eso! Pero no escuchó Y se fue igual Mi papá estaba como un toro preocupado Porque ella no estaba con nosotros Y mamá Se hacía la superada Y le decía que tenía que estar tranquilo Porque siempre íbamos a estar en su lista de afectos Pero igual La llamaba al celular todas las noches Para decirle que sabría y que coma bien Que sabría y que coma bien Que sabría y que coma bien ¡Ay! ¡Me están brotando unos nervios! ¡Uy! Si mamá me encuentra acá ¡Me mata! Cualquier cosa No soy yo, ¿eh? ¡Picky! ¿Qué es eso ahí arriba? ¡Vamos a la cama! ¡Vamos!